Bueno, bienvenidos al canal. Sí, tengo un amigo que me va a ayudar con la producción del vídeo de hoy. Y vamos a hacer un vídeo acerca de la actualización a macOS Big Sur 11.3, que salió hace unos días, dos días creo que salió, pero ha habido un problema y muchas personas no pueden actualizar. Vamos a hacerlo con mi computadora, vamos a ver qué sucede, yo no voy a tocar nada, simplemente voy a actualizar. Y de paso también vamos a hablar de qué es lo que trae la nueva versión de macOS Big Sur, cuáles son los cambios. Vamos a comenzar primero por los cambios, ¿vale? Ok, si vamos aquí a una página, fui ahora mismo, entré a 9T05Mac, que es una página muy famosa acerca de este mundo de macOS, etc. Antes que nada voy a ir aquí arriba y voy a darle al Apple, voy a ir a Preferencias de Sistema, y aquí voy a buscar por actualizaciones, buscar actualización, software update, para que busque y descargue la actualización de macOS Big Sur. Aquí está, macOS Big Sur 11.3, vamos a instalar ahora, son 5 GB, es bastante grande, y ahora le decimos de acuerdo, fíjense, yo no he tocado nada, no he cambiado nada en la PC, ¿vale? Y va a comenzar a descargar. Mientras tanto, vamos a hablar acerca de lo que trae. Según esta web, trae el soporte para AirTag, que salió hace unos días en la última conferencia de Apple, la última Keynote. Y el gas está jugando con el ventilador, a ver si lo tumba. También tenemos aquí, entonces, que cambia también, hay cosas nuevas que salieron de acuerdo a las resoluciones de los iPhone nuevos, y los Mac con M1, también. Hay nuevos emojis, muy importante, bueno, muy importante para las personas que usan emojis bastante, a mí me gusta mucho usarlo. Está Siri, que también ha cambiado y le han añadido nuevas voces, es decir, nuevas personas, ¿no?, que hablan. Apple Music, si están en Apple Music y están usando una canción, ahora cuando terminen de usar la canción, lo que va a pasar es que van a poder, la canción va a seguir reproduciendo, es decir, una canción similar. En Apple Music vas a ver qué tipo de música les gusta, y les va a seguir reproduciendo ese tipo de canciones. Por ejemplo, es uno de los cambios más importantes, hay otros cambios más, pueden venir aquí a esta página web, 9to5mac.com, que es una página muy importante, como les comenté. Y aquí están todos los cambios que le han hecho. Hay cambios en Safari también, hay cambios en Reminders, hay cambios para los que tienen gaming y quieren que juegan y tienen Xbox, serie X y S. Y DualSense del PlayStation también le han añadido de soporte a esta versión. Dice aquí que las computadoras que tienen el chip M1, por ejemplo la mía, que la Bata tiene soporte para invernación. La mía nunca tuvo problema con invernación, no sé. A lo mejor nunca tuve invernación, pero que yo sepa, sí tuve invernación. Pero bueno. Ahora les voy a decir acerca de este Mac, si la PC que tienen está en... ¿Qué pasa? Que quede atención. Que si la PC que tienen está en garantía o no. Y según guías no oficiales, guías no oficiales, dicen que Magos Big Sur, que esta versión de Magos Big Sur también trae soporte para... Para las nuevas tarjetas gráficas de AMD, ¿vale? Las RDNA 2. Según, estuve leyendo también otra vez. ¿Qué pasa? Yo no tengo tarjeta para probar y sé que muchos de vosotros tampoco la tienen. Por favor, si la tienen, pruébenlo. Prueben si trae soporte o no para RDNA 2, que es la última generación de tarjetas gráficas de AMD. A ver si, bueno, sería genial que ya en la de Sonso 3 pudiéramos poner una ración 6800, 6900, 6800 XT o 6700 XT en nuestra PC, ¿vale? Eso es muy importante, ojalá sea así. Pero bueno. Según la página oficial de Apple, no creo que ellos lo hayan puesto. Ellos nunca lo dicen. Ellos nunca lo dicen los cambios que trae. Vamos a buscar aquí RTNA, RTNA2 Support. A ver si SAT dice algo. ¡Oh! Bien, aquí lo dicen. La Mac OS 11.4 beta, es decir, la beta es la que trae el soporte. Yo había escuchado que era 11.3, pero la beta es la que trae el soporte. Es decir que la próxima tarjeta gráfica, la próxima versión de Mac OS va a tener soporte para estas tarjetas gráficas. Ya lo saben ya, ya está la versión 11.4. Que esto es muy importante, chicos. Así que por ahora vamos a utilizar la 12.3 y vamos a ver qué pasa en la 12.4 cuando salga. Que se trae, creo, aquí unos meses. Quizás en el verano. Espero que salga. Entonces, vamos a seguir con el vídeo. De todas formas, ya está descargando. Yo voy a parar el vídeo ahora y cuando termine, ya regreso con vosotros. Una pequeña actualización. Me dio este error cuando terminó de descargar de internet el paquete entero. Me sale este error que ha ocurrido un error durante la descarga. Que hay que chequear la conexión a internet. Por supuesto que no es la conexión a internet. Pues yo estoy conectado a internet con cable, de hecho. Por lo cual, según dice esta página web que entré aquí para leer, dice que puede ser que sea un error debido a la gran demanda que hay con las descargas de Mac OS Big Sur. Quizás aquí en Holanda todo el mundo esté descargando ahora mismo la versión esta de Mac OS Big Sur. De todas formas, yo voy a intentar desde mi otro Hackington. Desde mi computadora personal, la que yo uso para trabajar. Vamos a intentarlo desde ella. Y vamos a intentar. Vamos a ir aquí y descargar la actualización. A ver si aquí deja instalar. No quiero instalar nada de Final Cut. Gracias por... Aquí está la actualización. Instalar ahora. De acuerdo. Y va a comenzar a descargar. Vamos a ver qué pasa. A ver si me da el mismo error aquí. O si no me lo da. Yo espero que no me lo dé, ¿no? Para poder terminar el vídeo. Vamos a ver qué sucede. De todas formas, igual, yo no voy a tocar nada. Voy a actualizar. Aquí, de hecho, estoy en una versión mucho más antigua de OpenCore. Creo que estoy en OpenCore 0.6.4. No he actualizado driver, ni kex, ni nada. Así que vamos a ver qué sucede con la actualización. Recuerden que este es mi... 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 Azus Prime. ...X... 490. Z4. Z490, perdona. Es que se me olvidan los números. Entonces nada. Vamos a ver qué sucede, ¿vale? Bueno, al parecer aquí sí ya... Eh... Se ha descargado sin problemas. Y me dice que se va a reiniciar dentro de 10 segundos. No sé aún cuál es el problema que tenía con la otra PC. Pero bueno. Vamos a darle aquí ahora a reiniciar. Vamos a ver qué sucede. Yo... Eh... paro el video para no hacerlo muy largo y espero a que el termine y no va a tocar más nada yo dejaré a él hacer todos los pasos que tiene que hacer y si hay algún problema pues como saben siguen en pregreso les estaba diciendo que ya se terminó la actualización perdón es que se me quedó la PC sin espacio la PC el teléfono y estaba hablando solo por así decirlo entonces ya se actualizó ven que estamos en versión 11.3 con built number 20 e232 tienen que saber que en este caso fue bastante fácil y sencillo no tuve ningún tipo de problema normalmente recuerdo que en otras actualizaciones en otras versiones de Big Sur si se ha demorado bastante aquí se aquí descargó de internet el macOS 11.3 lo actualizó muy rápido se reinició como dos veces y listo no hay ningún tipo de problema de todas formas sé que hay personas que dicen que el USB no le funciona si este es el caso tienen que usar el USB Inyect All text y tienen que activar en su config playlist lo que viene siendo el XHCI support tienen que activarlo y ponerlo en true que esto lo que hace es que permite al mac reconocer todos los USB de su PC ¿qué pasa? que puede ser que este sea un motivo por el cual a lo mejor un USB 3 lo reconozca como 2 pero bueno eso es todo de todas formas si buscan en mi canal hay un video en mi canal que yo hice mapeando los USB les enseño como hacerlo de principio a fin solamente compatible con Intel ¿vale? muy importante que sepan que si tienen AMD también tienen que poner los patches de AMD antes de actualizar la VIXUR si no les va a dar problema o de actualizar la versión 11.3 ¿vale? nos vemos en la próxima one